El beso de mi boca de la gloria, que me dice en mi hata de ilusión, yo lo muerto por la madrugadora, en el chonzo de mi pobre corazón. El beso de mi boca de la gloria, que me dice en mi hata de ilusión, yo lo muerto por la madrugadora, en el chonzo de mi pobre corazón. Me parece, yo siento en mis ojos, en mis ojos, en mis ojos, en mis ojos, en mi corazón. Y el recuerdo de ayer pues el beso, me consume hoy la vida del sol. Me parece, yo siento en mis ojos, en mis ojos, en mis ojos, en mi corazón. Y el recuerdo de ayer pues el beso, me consume hoy la vida del sol. Y el recuerdo de ayer pues el beso, me consume hoy la vida del sol. Y el recuerdo de ayer pues el beso, me consume hoy la vida del sol. Y el recuerdo de ayer pues el beso, me consume hoy la vida del sol. Y el recuerdo de ayer pues el beso, me consume hoy la vida del sol. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días